Raúl de la Torre está con nosotros. Buen día, Raúl. ¿Cómo te va? Hablemos de Vaca Muerta y de los más de 500 millones de dólares que se suman en cuanto a inversión. Así es, el compromiso de la empresa Malaya Petronas, una de las grandes del mundo, verdaderamente de las cinco mayores empresas del mundo, ayer suscribió el acuerdo con YPF para invertir en una zona, en un área de Vaca Muerta, para también buscar petróleo y gas con esta metodología no convencional del shale. Es una noticia importante, sobre todo en el marco que se da, en un contexto de un precio internacional del petróleo en absoluta caída, en el precio más bajo de los últimos cinco años, con perspectiva todavía de bajar algún escalón más. Y lo decía el propio Miguel Galucho, no podemos decir que en este momento, a este precio internacional, la inversión sea rentable. Eso no sería cierto de acuerdo a las proyecciones o cálculos que hay hoy. Sin embargo, es una apuesta a futuro, tanto de YPF que mantiene esta política de inversiones en Vaca Muerta, y de Petronas que acepta asociarse con una inversión, un aporte importante en este tipo de proyectos. Recordemos, Lourdes, que además la producción de shale es uno de los grandes protagonistas de esta crisis internacional del petróleo, porque fue justamente el tema de que, perdón, en este caso Estados Unidos haya podido desarrollar la producción de shale para lograr el autoabastecimiento y a partir de ese autoabastecimiento petrolero de Estados Unidos cambiaron absolutamente las condiciones del comercio mundial del petróleo y hoy se está viendo esto cuando Estados Unidos dijo, bueno, no compro más, me paso a abastecer a mí mismo. Claro, ahora, este movimiento y esta inversión también se puede tomar como un guiño teniendo en cuenta la economía a nivel mundial, esta crisis que ya nos dijeron que estamos recién en un tercio. ¿También es negocio invertir en Argentina? ¿Tan aislados y tan defaulteados? ¿No estamos como nos dicen? Primero, invertir en un recurso no renovable, un recurso que se va agotando, que sigue siendo el recurso fundamental, porque ninguna de las alternativas ahora, hasta ahora... ¿Por lo menos a corto plazo? No, ninguna demostró que pueda sustituir lo que es el petróleo para la energía mundial. Y hoy Argentina es una de las pocas zonas del mundo que estamos dando esta proyección y esta posibilidad. En ese sentido, sí, hay un negocio a largo plazo en el cual una de las empresas... Por eso destaque el nivel de empresa que estamos hablando. Una de las empresas más grandes del mundo decide invertir acá y acepta asociarse con YPF. Esto es lo otro importante. No es que se le da todo como se le daba antes a las empresas privadas, porque decían, si no, no vienen. En este caso, queda claramente expresado en el contrato. Pero van 50 y 50% en cuanto a la inversión y a la participación en el yacimiento. Pero YPF va a seguir siendo la operadora del yacimiento. Y las condiciones son similares a las anteriores. Antes de 5 años no hay retiro de renta, de ganancia por parte de la empresa extranjera. Es una apuesta importante. Y también el caso de Argentina es una decisión en medio de esta crisis internacional cómo se empieza a parar, se para mirando para adelante y avanzando y no retrocediendo y guardándose en lo que ya tiene. Raúl, gracias, como siempre. De nada.